En su calidad de diputada migrante, Lisbeth Márquez manifestó que el 2020 será un año complicado para la comunidad migrante en los Estados Unidos, pues es un año electoral y el presidente Donald Trump ha utilizado los temas migratorios para ganar simpatía en su país. También es un año muy complicado por la cuestión electoral, porque el tema migratorio para el presidente Trump ha significado un gol en su campaña hacia la reelección, pero no por el buen trato hacia la comunidad migrante, sino como presa de esa campaña política. Es un año complicado en Estados Unidos. La diputada migrante enfatizó que los derechos de los migrantes se pelean en dos frentes, en Estados Unidos y en México. En nuestro país buscan ser escuchados y formar parte de las decisiones que afecten a la nación. La misma cantidad de zacatecanos que vivimos dentro de Zacatecas, vivimos en Estados Unidos. Y lo más importante, somos el pilar económico de este estado. Es increíble las cifras. La misma cantidad de presupuesto que tiene el gobierno del estado para operar todo el 2020 es la misma cantidad que recibimos en remesas. Quiere decir que sin el dinero que mandan los migrantes zacatecanos en nuestro estado, el estado se colapsaría económicamente. Entonces, si cuentan nuestras remesas, queremos que también cuenten nuestros derechos. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.